Hola, mi nombre es Mauricio Cacir, los invito al techo. El techo es un restaurante mexicano con énfasis en la rumba, tomarse unos buenos tragos, los mejores margaritas de Bogotá. Tenemos comida esencialmente de las diferentes regiones de México, comida muy típica mexicana, no Tex-Mex. Además quiero invitarlos a la fiesta de Halloween, donde tendremos premios, pasajes y premios en efectivo a los mejores disfraces el día 30 de octubre. ¡Suscríbete al canal!